Hola, bienvenidos una semana más a la cartelera Cibercuba. Aquí estamos para brindarte lo mejor del panorama cultural cubano en Cuba y el mundo. Así que si no sabes qué hacer en estos días, quédate con nosotros y no pierdas detalles de todos los eventos porque esta semana tenemos muchas ofertas para ti. Hoy miércoles 27 de enero a las 10 de la noche, Kelvis Ochoa te da la oportunidad perfecta para disfrutar de la buena música cubana en directo en uno de los mejores lugares de la capital, el Zaraos Bar. Estreno de Alexis Valdés con su banda el viernes 29 de enero a las 8 y 30 de la noche en el Teatro Flamingo de Miami. Un espectáculo que contará con invitados especiales como Naciri Lugo de Moneda Dura y que promete humor con rumba en un ambiente íntimo y exclusivo. Atención Tampa porque Jacob Forever se presenta ese mismo día 29 de enero en la giraldilla Tampa Hanley a las 9 de la noche. Si te gusta su música y quieres bailar hasta que se seque el malecón, no tienes más que acudir a la cita. Seguimos de fiesta este viernes 29 de enero pero esta vez en Matanzas, Cuba, en la discoteca Rumba de Varadero a las 10 de la noche se presenta el grupo Los Cuatro junto con Abaniando y Adriano DJ. Sin duda una noche que promete mucha diversión. El sábado 30 de enero estarán los tres de la Habana en la sala hoy como ayer de Miami a las 11 de la noche. La ocasión ideal para disfrutar de este grupo que cuenta con una excelente mezcla de estilos a tres voces. Una de las mejores fiestas te esperan en el Club Habana 1957 a Riquet en Miami. El sábado 30 podrás disfrutar de la llamada reunión 42 de la LENIN organizada por Vedado Social Club y LENIN.com. Si eres egresado o simplemente quieres unirte a esta celebración, a partir de las 10 de la noche las puertas de esta sala estarán abiertas para ti y tu disfrute. Para completar la oferta cultural de la semana te dejamos a continuación con fechas de otras presentaciones. Y si te quedas con ganas de más y quieres ser el primero en enterarte de todo, síguenos en Cibercube Eventos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!